¡A la paz de Dios! ¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mafia Diablo 3. Y aquí estamos, seguimos con los logros. Esta vez quiero hacer uno un poco distinto, quiero hacer un vídeo que abarque dos logros, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Quiero hacer estos dos simultáneamente. No pises el fuego y casquería. Mata al carnicero, el de no pises el fuego es mata al carnicero sin que te quemen las llamas del suelo y sin que te atrape al arpón ancestral en dificultad de infierno superior. Y este último mata al carnicero en menos de dos minutos sin dificultad de haber, ¿no? Considero que es bastante fácil. Eso sí, hace falta daño. El arpón ancestral se evita sobre todo estando cerca de él. Entonces, los que estén a cuerpo a cuerpo tendrán muy bien. Y las llamas ya es tener un poquitín más de cuidado. Así que, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Y lo de los dos minutos se hace por descontado cuando los otros están matando, vaya. Así que, bueno, vamos a seguir. Yo comunico que, hombre, a ver, yo tengo un personaje bastante decente, pero, por ejemplo, vamos a ver, me va a durar menos de dos minutos, supongo. Vale. Las llaves del suelo no me han tocado, no me ha dado con el arpón y no ha ido tan mal. Y habéis visto que hemos durado nada. Recomiendo hacerlo con personajes que podáis bufaros durante un pequeño tiempo. ¿Por qué? Veréis, lo estoy haciendo en la verno a cero, porque si no, no cuenta el logro de los dos minutos. Y otra cosa a tener en cuenta es intentar hacer el mayor daño posible en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque no le dais tiempo a que le dé a pensar y si estáis cerca de él, no sacáis el arpón. Chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Para más información, perdonad que se me olvidaba. Para más información, yo tengo el mismo 192k de daño. Que lo he hecho, por eso que veis que un 192 iría igual con 180 con otro médico brujo y le ponéis el tótem de daño. Que os animo a que lo intentéis porque es muy sencillo y podéis tener dos logros del tirón, recordadlo. No pises el fuego y casquería. Así que chicos, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!